El ataque de risa de Ana Rosa Quintana al imaginar a Puigdemont llegar a España en paracaídas. En el programa trataban la posibilidad de que Puigdemont volviera a España saltando en paracaídas y desataban las risas en plato. La situación de Cataluña y, más concretamente, de Puigdemont continúa de actualidad meses después de que comenzara todo el proceso independentista. El expresidente del Gavarn se encuentra en Dinamarca y, desde el programa de Ana Rosa analizaban el jueves 24 de enero las posibilidades que tendría para volver a España por aire atravesando las fronteras. El análisis llegaba a tal punto que Ana Rosa Quintana no podía aguantar la risa. Desde la Junquera, Girona, uno de los reporteros del espacio matinal de Telecinco conectaba en directo con el plató para ofrecer un exhaustivo análisis de una de las fronteras españolas a través de la cual, Carles Puigdemont podría entrar en Cataluña. Esta es la pista por la que posiblemente podría aterrizar si eligiera la vía aérea, tanto un aterrizaje con cualquier ultraligero como lanzándose desde paracaídas. El reportero continuaba la explicación, pero Ana Rosa se veía obligada a interrumpir la conexión al escuchar la posibilidad de que el expresidente del Gavarn entrara en España con un paracaídas. La presentadora del espacio intentaba explicar qué le sucedía, pero las risas eran constantes y apenas podía expresarse. Sin parar de reír, cerraba la broma ofreciendo una nueva posibilidad, el parapente. La curiosa explicación. El plató aplaudía y las risas se contagiaban entre el resto de colaboradores y el público. Ana Rosa intentaba controlar las carcajadas y poco a poco iba desapareciendo el divertido ataque, mientras su compañero continuaba explicando el porqué de tirarse en paracaídas. Al parecer, Puigdemont podría utilizar esta vía por ser la más discreta, ya que no le requerirían ningún tipo de documentación. Gracias. Gracias por ver el video